Hola, buenos días, espero que estén muy bien y pues ya hoy es lunes y estoy esperando a mi hermana que me traiga a la bebé y pues hoy también ya entra mi niño a la escuela pero entro en la tarde así que pues ahorita siguen dormidos y también mi esposo ahorita pues ya en un ratito más ya se va a levantar que hoy tiene exámenes y pues como ven ahorita todavía está muy oscuro son las seis y media de la mañana y pues ahorita ya me voy a preparar un cafecito para despertar porque sigo dormida pues ya llegó mi hermana, ya me trajo a la bebé ahorita ya son las siete de la mañana y viene despierta y mi esposo ahorita ya está en sus clases, en sus exámenes y pues yo creo que me la voy a llevar un ratito allá a mi cama pues para que se duerma un ratito más que todavía es muy temprano fíjense las muestro nada más que está todavía muy oscuro me prendo la de acá para que no se vea tan oscuro hola mi amor hola corazón buenos días ya te voy a llevar ahorita a acostar para que te duermas ¿eh? ¿eh mami? pues ya son las 12.20 ya ahorita le toca la leche a la niña y a él se la voy a preparar para que ya hola mi amor hola voy a plantar esto pues acá miren ya hice una macetita aquí está mi macetita y le puse hoyos por abajo no se le sale la tierra pero el agua sí Omar también ya mero se va se va a ir a la una, a la escuela es su primer día de clases, ya en la prepa ¿qué pasó hermosa? ¡ay! 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 y acá andan los niños que sí parece que están de vacaciones ¡uh! ¡hola! ¡hola! ¿qué pasó mi amor? aquí pusieron cobijas y aquí andan acostados ¡hola mi amor! ¡ay! ¡acorrecha! ¿qué te fastidia tu prima? te fastidia tu prima que te abraza y te abraza y pues este es el plan de mis hijos el día de hoy ¡mira! ¿qué puedo hacer? ¡ay! ¡qué padre! estar ahí acostados viendo la tele pues ya es de noche ya son ahorita las 10 de la noche y ya Sarito ya se bañó ¿ya también estás hijo? ¡ay! estoy bien cansada ya vino mi hermana en la tarde por la niña y luego fuimos por Omar a la escuela salió como a las 8 y ahorita ya me puse a limpiar la cocina y sí pues además llegó muy contento de la escuela le dijeron que le tocó sí le tocó en programación que es lo que él quería y pues ya es otro ambiente diferente ya la prepa pero sí venía muy contento les voy a mostrar una mascarilla que que compré sale salió muy 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 bueno sí me gustó mucho ya me toca a mí chequearme esta es la mascarilla que les digo y es del Fuller y dice carbón activado dice que es purificante y limpiadora para piel grasa dice después de limpiar la piel con agua caliente secar el rostro y aplicar la mascarilla sobre la zona limpia nariz pómulos barbilla y sonate dejar secar perfectamente durante 25 a 35 minutos aproximadamente y retirar la mascarilla de abajo hacia arriba y enjuagar con abundante agua fría frotar con un cubo de hielo durante 2 minutos para cerrar los poros y déjenme se los muestro así me la voy a dejar durante 25 a 30 minutos en lo que se seca bien y luego la voy a retirar de abajo hacia arriba y ahorita les muestro ya pasaron 20 minutos y ya está seca la mascarilla y ahora sí voy a empezar a retirarla como dicen de abajo hacia arriba nada más que sí duele porque como jala todo te jalan los vellitos y estás velludita como yo pues ya que te la retiraste la mascarilla hay que enjuagarse con agua fría y luego pasar el hielo por 2 minutos para cerrar los poros ya que pasaste el hielo pues ya se te cerraron los poros y ahora sí puedes poner tus cremas hidratantes tus cremas de noche para que se relaje la piel espero que les haya gustado y pues nos vemos para el siguiente video que tengan buenas noches que descansen adiós adiós